Las flores quieren suspirar cuando llegue abril Fragancias nuevas de primavera, la luz y el agua y el aire se renueva cuando llegue abril Nace un amore, nuevos olores, y en un estancé, los peces de calores cuando llegue abril Y por el parque, un sombracolante, se dan la mano, rincónes de la inspiración y amor del sevillano Los jardines de Murillo siempre lo están recordando Paseos mañaneros, entre verde el limonero y ruiseñores cantando Los jardines de Murillo siempre lo están recordando Alegres surtidores, los amantes soñadores, y un lienzo esperando Los jardines de Murillo siempre lo están recordando Olé tu cuna, que fue Sevilla, fue enamorada Entre pícanos, bendigo, papá inmaculada En la feria de Sevilla, baila Pepe Lecocé Baila Pepe Lecocé En la feria de Sevilla, baila Pepe Lecocé Y en la misma pasarela cantan corralera Juana y Marifé Y en la feria, mira usted, nunca falta el realito, ni el gordo del arenal Llenando el 77 con los soniquetes de barrio Corral Feria de abril, feria de abril, tiro al compás De Sevilla a Sevilla, siempre enamorado de nuestra ciudad Tiene una cinturita que ole, ole, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Tiene una cinturita, ole, morena y ole Tiene una cinturita que ole, ole, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Al clave en la maceta, ole, morena y ole Al clave en la maceta, que ole, ole cuando se mece Quien fuera viento para estarte besiendo, ole Quien fuera viento para estarte besiendo, que ole, ole en cada momento